Parlamentarios de la Comisión de Salud afirman que con la entrada en vigencia de la segunda fase de la Ley de Etiquetado de Alimentos las exigencias anormativas nutritivas se elevarán. Desde el PPD acusan que la industria alimentaria ha hecho lobby con esta iniciativa. Este miércoles comenzará a regir la segunda etapa de dicha ley, lo que significó que hasta la fecha se hayan realizado 5.600 fiscalizaciones a empresas de venta de comestibles, de las cuales 2.500 terminaron en sanciones y sólo 53 en multas. A raíz de lo anterior, parlamentarios de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados afirmaron que la gran diferencia entre sanciones y multas supone que las faltas tendrían que ser muy graves para ser castigadas, por ende se minimiza el efecto que tiene la normativa en cuestión. Cabe recordar que la Ley de Etiquetado de Alimentos obligó a las empresas de comestibles a poner, en sus productos envasados, la información sobre el contenido de nutrientes críticos como sodio, azúcar y grasas saturadas, esto con el fin de reducir el consumo de alimentos dañinos para la salud de las personas. En esa línea el diputado de las y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, aseguró que la ciudadanía aprendió a reconocer los sellos distintivos de etiquetado, lo que significa que un llamado de atención a las empresas alimenticias. htps2.media.bio.chile.cl.wp-content-aploads-2018-06-214-cuna-ley-castro.mp3 Siguiendo en esa línea, agregó que el endurecimiento de las faltas es el camino lógico para entrar en segunda fase, aunque falta mucho camino por recorrer en esta materia. Por su parte, el senador y presidente de la Comisión, Tido Guidardi, afirma que la industria alimenticia ha hecho lobby con la normativa en cuestión. htps2.media.bio.chile.cl.wp-content-aploads-2018-06-215-cuna-ley-guirardi.mp3 Para junio de 2019 está estipulado que comience la tercera y última fase de la Ley de Etiquetado de Alimentos, en la cual las exigencias abordarán los niveles de nutrientes indicados en los sellos de color negro.